la verdad que tenemos un programa con un contenido muy lindo que seguramente vamos a disfrutar juntos te quiero mandar un gran saludo a laura rueda del vivero online la familia que me ha mandado estas plantas de escritorio que después se crecen un poco más pero que la puedes usar en tu mesa de trabajo en el escritorio y van a quedar muy bien esta es una dracena lemon así se llama miren qué lindo los tonos de verde que tiene la verdad que es una planta hermosa te voy a contar cómo cuidarla las líneas amarillas de sus hojas son una de las principales características de esta planta es importante saber que la dracena lemon no es amiga del exceso de agua como buena planta de origen tropical el exceso de riego puede provocar que sus raíces se descompongan se nota en la caída de las hojas mientras que en el caso de que no la reguemos convenientemente podremos saberlo fijándonos en la punta de las hojas que se secarán antes de caer algo que sucede de manera más paulatina en cuanto a la iluminación lo ideal es que reciba buena cantidad de luz pero nunca de manera directa y por último otra curiosidad más para enamorarse de la dracena lemon es una de las plantas purificadoras del aire y que pueden ayudarnos a limpiar el de nuestra casa una compañera hermosa sencilla de cuidar y sana la amiga perfecta de cualquier hogar